Amigos míos espero que se encuentren bien disculpen que esta vez si no vamos a hablar nada de mototaxi pues me llamaron para un día de trabajo aquí en albañilería en construcción no sé cómo le llaman ustedes pues yo les digo todos los trabajos son muy honrados todos los trabajos son muy bonitos así que dejen de quejarse ya no estén pensando en que debe haber un mejor trabajo obviamente debemos de mejorar nuestra vida buscar mejores oportunidades pero mientras tanto si no tenemos en qué dedicarnos dediquémonos a lo que sea mis amigos a lo que sea pero que sea algo productivo y que sea algo honrado menos robar recuerden que por robar pues muchos se han ido a la cárcel dicen por ahí así que yo les invito a que trabajen a los jóvenes a los chavales ahí que no quieren trabajar o que piensan que todo cae del cielo pues no mis bro les cuento que estoy probando estar un día en construcción y miren estoy sudando como nunca espero que me reconozcan porque normalmente no me veo así en los vídeos el día de hoy estoy con unas botas miren con unas botas estoy con un pants miren hasta tierra llevo aquí de recuerdo y de verdad aquí si es muy cansado así que valoren a sus papás a sus hermanos a los que cada día están llevando el pan de cada día a su hogar así que por favor valoren ese trabajo aprovechen ustedes que están estudiando porque ya les dije nada cae del cielo todos los trabajos son bonitos son honrados así que les voy a enseñar un poco de lo que yo estoy haciendo el día de hoy y estoy probando y si es un trabajo muy cansado muy cansado porque estoy sudando y me está dando hambre porque aquí se sufre mis bro pero lo importante es que nos estemos ganando aquí la vida así que muy felices muy bendecidos porque tenemos en donde ocuparnos así que les voy a enseñar un poco de lo que se hace acá y qué tan difícil es y les comento al final de este vídeo y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Aquí estamos rodeados de la familia. Eso está bueno. Pero allá en Estados Unidos ellos están solos. Muchas veces tienen que pasar por muchas penas. Pero yo les digo a estos bro que están trabajando fuerte. Gracias porque son el motor de este país y de todo el mundo. Porque sabemos que mandan los dólares acá en nuestros países. Pues aquí el dinero se multiplica. Así que mis bro yo les agradezco mucho porque ustedes están moviendo cada mañana, cada día la economía de todos los países que están en Latinoamérica. Así que mis amigos este es un video algo corto el día de hoy que no se trató nada más de darles un consejo a ustedes que también valoren su trabajo y valoren el fruto de su trabajo. Lleven algo a su casa que sea de beneficio para sus hijos, para su familia, pues qué sé yo. Ustedes pueden vestirse, ustedes pueden comer, ustedes todo con medida. Y esa es la única manera de disfrutar del trabajo porque de otra manera no se puede. Recuerden que el día que nos vamos a morir no nos vamos a llevar nada de este mundo. Así que si se puede comer hay que comer, si se puede vestir hay que hacerlo. Y si no pues hay que aguantarle mis bro que recuerden que primero es lo importante. Así que dejen su like, su comentario. A ver qué tal les ha parecido este video mis amigos. Así que hay que hacer de todo un poco. Lo importante es que sea trabajo y que haya dinero. Y si no pues hay que comer, pues 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 comer Gracias por ver el video.